...actividad, vamos a prender nuestras cámaras al principio para presentarnos, pero después vamos a tenerlas apagadas, ¿no? Sí, ok. Bueno, buenas noches, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar sobre las expectativas laborales en medio del COVID, ¿no? Iba a ser post-COVID, pero a estas alturas seguimos en medio del COVID-19, en donde vamos a compartir los principales resultados de una encuesta que se realizó a principios de este mes a través de Catapulta. Muy rápidamente quería contarles un poco acerca de Catapulta. Catapulta es una consultora especialista en Soluciones de Talento, que tiene dentro de una de sus líneas de negocio Catapulta Wellness, en donde trata temas de salud física, nutricional y emocional. También contamos con el apoyo en esta ocasión con Info Capital Humano a Perú de MIT y Gestión Humana Más. Entonces queremos agradecer a todas estas entidades que colaboraron con la OPC y sobre todo a Catapulta, ¿no? que llevó a cabo esta encuesta y gracias a ellos tenemos los resultados del día de hoy. Hoy nos acompañan expertos en temas de gestión humano que les agradecemos mucho su presencia, ¿no? Y voy a proceder a presentarlos. Diego y yo vamos a actuar como moderadores en esta ocasión, ¿no? Y dirigiremos las preguntas que vienen a continuación. Mi nombre es Susana Sugano, actualmente soy directora académica del área de factor humano y de gestión pública en la OPC. Y Diego Tuesta es director de Catapulta, es MBA y ejecutivo por la Universidad Politécnica de Cataluña y por la Escuela de Postgrado de la OPC. Actualmente también es conferencista en temas de talento humano en diferentes entidades educativas como la OPC, la Universidad San Ignacio Loyola y ESAM. Empezó su carrera profesional en áreas soft de gestión humana en empresas como Graña Montero, Arca Continental, Dindley, para luego liderar áreas de recursos humanos en las empresas como Onda del Perú y Corpol. Diego, quizás brevemente, solamente brevemente para que puedan verte. ¿Puedes prender tu cámara un ratito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Súper feliz de comenzar con este webinar. Ok, muchas gracias Diego. Como les comentaba, tenemos panelistas de lujo. Quisiera presentar a Carlos Vivar. Carlos Vivar es actualmente director corporativo de talento en Arca Continental y actualmente nos acompaña desde México. Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de tenerte con nosotros. Felizmente la tecnología nos permite ahora tenerte mucho más cerca. Carlos es licenciado en Relaciones Industriales y bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. Es magíster en Administración de Empresas por la Universidad de Piura y tiene estudios de especialización en recursos humanos tanto en el Perú como en el extranjero. Anteriormente se ha desempeñado como director de Capital Humano en Arca Continental Perú y como gerente de recursos humanos para Perú y Ecuador en Frito Ley. Carlos, te invito a prender rápidamente tu cámara para que te podamos ver. Muchas gracias por la invitación, Susana y Diego. ¿Puedo estar con ustedes? Gracias, Carlos. Y finalmente, también quiero presentarles a José Carlos Ascarza. José Carlos es actualmente gerente global de Talento Humano en el Grupo AGE y justamente nos comentaba que recientemente ha tomado este nuevo reto y le ha agarrado la pandemia en sus primeras misiones estratégicas desde el área de recursos humanos. José Carlos tiene más de 20 años de trayectoria en el ámbito de gestión humana en compañías como el Banco de Crédito del Perú, Graña Montero y Cencosud. José Carlos es MBA por Centrum y también por la Maastricht School of Management de Holanda. Bueno, José Carlos, para conocerte un ratito, por favor. José Carlos, ¿estás con nosotros? Hola, buenas noches. Ah, sí. Muchas gracias a Catapulta y a la Escuela de Postgrado, a la UPC por esta invitación. Encantado de compartir un espacio con ustedes. Y nada, empezamos. Sí, empezamos. Ok, entonces, como les comentaba, yo también voy a apagar mi cámara para fines de facilitar la presentación de hoy, y empezamos con Diego. Ahora sí, Diego, te dejo a ti. Excelente, muchas gracias por la presentación y por la bienvenida, Susana. Una vez más, las bienvenidas a todos. Ya estamos casi 160 personas. Y comencemos. Primero quería comenzar agradeciendo, agradeciendo al equipo de Catapulta, que ha esforzado mucho estas últimas semanas, a pesar de toda esta condición y esta emergencia. A Susana, a ti, y a Carlos y a Joseca. Particularmente a Carlos y Joseca, para mí me causan una gran alegría y emoción, porque ellos han, yo he trabajado en sus equipos a lo largo de mi carrera, y hoy estoy súper feliz de poder compartir con ellos, ¿no? Bueno, primero comencemos por las motivaciones de esta encuesta, cómo surge, cómo se origina. Y básicamente, partiendo desde el propósito de Catapulta, y su elevar el nivel de liderazgo en América Latina, es que dijimos de qué manera podemos contribuir a todos esos líderes que hoy les toca estar en el campo de batalla, ¿no? Ya sea en las operaciones que están funcionando o en las que les ha tocado descansar. Yo creo que de esta manera podemos contribuir mucho, brindando herramientas, tips, buenas prácticas, para que puedan ir y desenvolverse de la mejor manera. Luego también vimos mucho contenido acerca de cómo iba a evolucionar el perfil del consumidor. Diferentes marcas de diferentes productos y servicios iban sacando estudios de cómo iban a evolucionar sus hábitos de consumo. Pero no había mucha información, no había mucho material sobre cómo iba a evolucionar el perfil del profesional, y específicamente el perfil del profesional peruano, entendiendo de que las cosas definitivamente no van a volver a ser como antes, ¿no? Se habla mucho de la nueva normalidad, y se genera mucho contenido sobre cómo volver, ¿no? A la nueva normalidad, pero sin embargo por ahí hace unos días leía un concepto bien interesante que dice que tú no puedes volver a algo nuevo, ¿no? A algo nuevo tú tienes que llegar. Y yo creo que este estudio, los resultados de esta encuesta nos van a permitir descubrir cómo podemos llegar a las nuevas prácticas, a las nuevas normas, a este nuevo estilo o dinámica de trabajo que vamos a tener, ¿no? Y finalmente, también desde Cataculta decíamos cómo podemos seguir contribuyendo a generar valor a nuestros socios, a nuestros clientes. Y bueno, como ya lo comentaste hasta el inicio, ya tenemos casi dos semanas de desplegado Cataculta-Wellness, y reunimos varios conceptos y varios criterios que se han visto sustentados y reflejados en los resultados de esta encuesta, ¿no? Entonces, eso fue un poquito las motivaciones del estudio, y vamos a comenzar. En primer lugar, contarles un poquito acerca del público que nos ha hablado, ¿no? A quiénes hemos llegado y quiénes han respondido a esta encuesta. La meta era tener cerca de 500 encuestados y logramos tener 599 respuestas, de las cuales, en su gran mayoría, bueno, fue de la mayoría mujeres, 60% hombres y 40% hombres. Entonces, casi la total mayoría ha sido en Lima, con un 85%. En temas generacionales, hemos usado las definiciones ya con este desfase, ¿no? Se dice que las generaciones, por lo general, tienen un desfase, especialmente acá en Perú, y hemos partido un poquito, como lo hacen varios estudios, a todos los milenials, ¿no? Casi 20 años de milenials, era un grupo muy grueso y difícil de procesar. Y hemos considerado a los young milenials y los milenials como dos factores diferentes. Algo muy interesante y muy satisfactorio es que hemos llegado a casi un 85% de personas justamente profesionales, ¿no? Versus un 16% de no profesionales. Y finalmente, tenemos, bajo una condición laboral, y no quiero entrar mucho en tecnicismos aquí, pero hemos considerado trabajo remoto a aquellas personas que actualmente están trabajando en su casa. Hemos considerado licencias sin goce de haber como las personas que prácticamente se han ido a su casa y no están trabajando, y por lo tanto no están recibiendo un suelo, una remuneración. Trabajo presencial con un 12% y 15% de independientes y 16% de personas sin empleo. Con respecto a la categoría de puesto, tenemos 17% de primera línea de entes, directores, vicepresidentes. Tenemos 31% de mandos medios como jefes, coordinadores, supervisores. 30% de analistas, 4% de practicantes y 3% de operarios. Ahora, antes de pasar, me gustaría iniciar a hacer un poquito más dinámica esta presentación, este webinar, y como pone Susana en el chat, me gustaría, por favor, que puedan ingresar a la página web de Menti. No es www.menti.com. Y en esta página web, ustedes van a poder introducir el código que sale a continuación, que es el código 526840. Vamos a tomar un minuto para que todos podamos ir ingresando, ya sea desde nuestros celulares o desde nuestras laptops, con el fin de que podamos responder una pregunta muy sencilla. Y es, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Qué emoción percibes? Y yo les voy a agradecer que podamos escribir, o sea, que lo reduzcamos a una sola palabra. Dinos en una palabra cómo te sientes. Y para esto, invito a Susana a que pueda compartir su pantalla y podamos ver un poquito cuál es el estado de ánimo que tenemos hoy nosotros los profesionales peruanos en medio o en el transcurso de esta pandemia, ¿no? Susana, te... Ok, voy a proceder a compartir mi pantalla. Para los que aún no ingresan, les repito, la página web es menti, M-E-N-T-I punto com. Ajá, y ahí vamos viendo, ¿no? Preocupada, preocupación salta, es lo primero, incertidumbre, ansiedad. Por ahí hay gente que se siente emocionalmente bien. Pero ya vamos viendo cómo se van marcando y cuáles son las tendencias, ¿no? Yo diría que la primera emoción es preocupación, ¿no? Porque se repite entre preocupada y preocupada. E incertidumbre. Y de hecho, la incertidumbre se permanece constante, ¿no? Permanente constante. Y claramente podemos ir viendo que esa situación de incertidumbre se va a mantener en el tiempo. Yo creo que hoy nadie tiene una bola mágica que pueda predecir qué va a pasar, ¿no? ¿Cuándo se va a levantar la cuarentena? ¿Cuándo no? ¿Voy a volver a mi trabajo? ¿No voy a volver? ¿Me van a reducir el sueldo? Etcétera, ¿no? Todas las respuestas que ponen ahí, de alguna manera van evidenciando cómo nos sentimos y bueno. Hay que decirlo, ¿no? No necesariamente es una emoción positiva. Bueno, ahora procedemos a continuar con la presentación. Susana, no sé si puedas cargar de nuevo la presentación. Sí, dame unos minutos. Unos segundos. Entonces, en línea con lo que ustedes acaban de responder, hemos visto preocupación, hemos visto incertidumbre, quisimos desagregar un poco cuáles son los principales miedos e incertidumbres que ustedes tienen y los dividimos en perder mi trabajo o no encontrar trabajo. Claramente, si vemos que están empezando los despidos en nuestros centros laborales, nos empezamos a preocupar y eso incrementa obviamente nuestro estrés. Disminuidas mis condiciones laborales, lo que he comentado hace un momento, ¿no? Ya hay compañías que están reduciendo el sueldo, están cambiando los horarios, que cambian tu modalidad de contrato, etc. Tener que cambiar mi vida social, falta de entretenimiento, viajes, reuniones, ocio, tener problemas de salud, ser contactado o cualquier otro problema de salud, que mi familia y amigos se vean afectados, que me falten alimentos y perder el lugar donde vivo, que me falte dinero y que colapsen los sistemas de salud y economía. Cuando procesamos esta información, cuando procesamos la data, nos dimos cuenta que los dos principales miedos, se concentraban justamente, básicamente la salud, ¿no? Que mi familia y amigos se vean afectados y con una igual intensidad que colapsen los sistemas de salud y economía. Entonces, y lo más chistoso del asunto es que estas dos situaciones hoy son una realidad, hoy están pasando y lo podemos ver en el día a día, así estemos o no trabajando. Tenemos un amigo, tenemos un hermano, tenemos un tío que nos cuenta sus historias, ¿no? Que quizás se enfermó, incluso quizás ya falleció, que no pueden ser atendidos en los hospitales porque efectivamente cada vez hay más escasez de estas camas, de los respiradores. Entonces, estamos viviendo en una situación expuestos a un nivel de estrés súper elevado. Y a esto hay que sumarle que en mi casa tengo que hacer teletrabajo, en mi casa tengo que estar presente en las clases virtuales de mis hijos, en mi casa tengo que limpiar, tengo que coordinar, tengo que ir a comprar, tengo que cocinar, ¿no? Entonces, hoy los niveles de estrés se están disparando por todos lados. Con esto yo termino mi primera participación y dejo a Susana para que pueda continuar con los siguientes puntos. Ok, gracias Diego. Hemos hablado acerca de los miedos generales, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los miedos más específicos con respecto a los temas laborales, ¿no? Y en ese sentido nuevamente voy a pedir su colaboración para tener una segunda opinión acerca de cuáles deberían ser las prioridades de la empresa. Y si quieren nuevamente entrar a Amenti, se los agradecería. Voy a volver a colocar las instrucciones o creo que ahí ya las están poniendo. Gracias. Y voy a compartir mi pantalla para que vean cómo se está moviendo los resultados. Entonces, acá podemos ver, ¿no? cuáles deberían ser la prioridad, la estabilidad, el bienestar en el trabajo, factor humano, ¿no? subsistir en algunos la salud, bienestar del trabajador, ¿no? Y vamos teniendo sus respuestas que están ligadas, como podemos ver, al tema de salud, a la estabilidad, ¿no? y al factor humano. De alguna manera, como comprendemos, cuando hay una crisis, ¿no? Las crisis, esas crisis no son, no es que ha surgido dentro de una empresa, ¿no? Pueden haber habido otros casos como un tema de producto, un tema reputacional dentro de la empresa, ¿no? O un tema de cambios de producción, ¿no? Y compras, compras, o ventas de parte de la empresa, del negocio. En esta ocasión, las crisis se ha ocasionado fuera de la organización y, por lo tanto, como ustedes ven, el foco es interno. El foco está ligado más al bienestar del trabajador, a mantener la salud, a ver cómo es la estabilidad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla para volver a la presentación. Un ratito, si me dan unos segundos, por favor. Un ratito, y de alguna u otra manera, eso es lo que se ha visto reflejado cuando hemos preguntado cuáles eran los miedos y las incertidumbres laborales, ¿no? Y estas fueron las diferentes preguntas o diferentes respuestas, ¿no?, que hemos recibido, ¿no?, opciones. Ser despedido, no tener ingresos, no adaptarme a nuevos procesos y herramientas, no encontrar disponibilidad de medios de transporte, ¿no?, trabajar en un ambiente inseguro, que se generen cambios, ¿no?, en mis condiciones laborales, poner en riesgo a mi familia, que la empresa quiebre, ¿no?, o no conseguir oportunidades de desarrollo. Y como ustedes pueden observar, ¿no?, las prioridades están ligadas a lo que salió también en lo que hoy hemos recogido, ¿no?, que está ligado a el 57% es poner en riesgo la salud de la familia, ¿no?, y no conseguir oportunidades de crecimiento 47%. Sin embargo, bien pegaditos, ¿no?, con 45% y 43%, tenemos el hecho de ser despedido, ¿no?, o que cambien las condiciones laborales. Entonces, como vemos esos miedos o incertidumbres, estuvieron presentes hace un par de semanas y hoy seguimos viviendo la misma situación, ¿no? Justo ayer también escuchaba un tema que más de 25% de los trabajadores, ¿no?, en planillas han perdido sus puestos o han perdido sus ingresos, lo cual estaba alrededor, pues, de 100.000 personas han dejado la planilla, ¿no?, o más de 215.000 personas han sido, ¿no?, se han, bueno, las empresas han cogido este tema de la suspensión perfecta, ¿no?, y actualmente tienen esta condición, ¿no?, de suspensión de labores. Entonces, sí, sí son incertidumbres presentes y latentes dentro de la comunidad o dentro de la población peruana. Acá sí me gustaría escuchar a Carlos y a José Carlos, ¿no?, de ustedes, ¿cómo están viviendo este escenario en su empresa, ¿no?, y cuáles creen que han sido la labor desde el área recumanos para enfrentar estos miedos e incertidumbres. José Carlos, quizás tú primero. Ok, Susi, a ver, es cierto lo que dice la encuesta, o sea, hay mucha incertidumbre, mucha preocupación por lo que pueda pasar, ¿no?, pero yo diría que ahí el reto fundamental de las empresas es ser muy transparente, o sea, ninguna, casi ninguna empresa está en buena situación ahorita, ¿no?, ¿cierto?, las empresas están igual de preocupadas y tienen la misma incertidumbre que las personas por lo que va a pasar, ninguna empresa tiene la bola de cristal para saber cuándo se acaba esto, y por lo que vemos va por un tiempo largo, ¿no?, en el Perú, en México y en todo el mundo, ¿no?, entonces, las empresas tienen que ser muy transparentes en esto, ¿no?, y decirle a sus colaboradores y mantenerlos informados de cómo está la situación de la compañía, ¿no?, qué tan bien o qué tan mal están, y respecto a las medidas que se puedan tomar, también ser muy transparentes, ¿no?, porque las compañías obviamente están tomando medidas de reducción de gastos, ¿cierto?, en algunos casos esas medidas han pasado incluso por despedir personas, hay compañías que felizmente no lo hemos hecho, pero igual hemos tenido que sacrificar otras cosas, entonces, yo diría que el principal reto ahí es ser transparente, ser transparente para bajar un poco la incertidumbre de nuestros colaboradores y también haciendo ver que las compañías también están pasando por ese grado de incertidumbre y de preocupación, yo creo que eso es algo fundamental. Bueno, yo lo que opino es que efectivamente la incertidumbre es el principal, la principal preocupación pero es una incertidumbre que no se ha vivido previamente porque estamos hablando de meses y probablemente de años y eso es lo que de alguna manera confunde. El que tiene trabajo está preocupado por la salud, el que no tiene trabajo está preocupado por el futuro y es toda una mezcla de componentes donde no debemos perder de vista dos cosas a mi juicio. El primero es que debemos colocar siempre a la persona al centro y entender el momento en el que se encuentra. Todos tenemos altas y bajas y debemos apoyarnos. Hoy más que nunca el trabajo en equipo es fundamental. El rol de escucha y el rol de comunicación estoy seguro que en todas las compañías es el área más relevante en estos momentos y en el rol de comunicación hay un rol de comunicación individual donde los líderes también tienen una participación muy relevante también en el rol comunicacional motivacional porque en estos bajones hay personas que aguantamos un poco más que otros hay personas que necesitan tener mayor acompañamiento que otras no es lo mismo trabajar en la oficina que trabajar en casa no es lo mismo las personas que tienen que salir y exponerse a diversas situaciones de camino al trabajo entonces es un momento de mucha complejidad la comunicación es clave comunicación constante comunicación masiva comunicación individual llenarnos de positivismo de optimismo de energía siempre para tratar de pensar que va a pasar pronto y entender que tiene etapas estamos viviendo hoy en Perú la etapa de la cuarentena que dentro de poco se levantará pero esa vida post cuarentena no va a ser igual a la pre covid o pre cuarentena y hay que entender eso recién regresará nuestras vidas habituales luego de que tengamos la vacuna que se especula ya en el 2000 en el 2021 y entender eso creo que eso eso es clave no es simplemente una carrera de 100 metros es una maratón y en la maratón tenemos que guardar energías y entender que hay momentos en que nos caemos y debemos apoyarnos entre todos para levantarnos ok muchas muchas gracias Diego tú quisieras intervenir si algo algo muy gordito y era una 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 preocupación ya no desde el punto de vista empresa sino ya desde el punto de vista persona ¿no? profesional colaborador y es básicamente el bajo la baja preocupación o el bajo interés que tienen los encuestados en poder adaptarse adaptarse a las nuevas necesidades a las nuevas competencias habilidades y como bien dice Joseca esto es una maratón en donde no solamente la empresa se va a fajar ¿no? sino también somos un poquito nosotros entonces ahí simplemente hacer la reflexión de de qué manera vamos a nosotros mismos a ir preparando ir cambiando evolucionando para poder responder a estos nuevos retos y estos nuevos desafíos ¿no? Es correcto ¿no? acá tenemos una pregunta ¿no? es cómo acompañar a un colaborador que necesariamente y lastimosamente tendrá que ser desvinculado como bueno si me permiten ¿no? y tomando también lo que mencionó Carlos es ser transparentes en todo momento en la situación que está viviendo yo entiendo que las empresas han tratado en su gran mayoría de de sí ¿no? sostener la planilla que generalmente teníamos ¿no? y pensando que esto iba a pasar pronto pero ya a estas alturas del partido hemos visto que que va a tomar tiempo la recuperación y por lo tanto están optando a a ver cómo es que sobrevive toda la empresa ¿no? y están tomando decisiones difíciles eh la acá la la capacitación o el entrenamiento y la comunicación como bien decía Joseca también es vital y cómo es que involucras al líder ¿no? al líder dentro de este pues es difícil ¿no? es una como bien comentábamos no es una crisis que nace dentro de la empresa sino es algo que nos ha afectado a todos y nos ha tomado por sorpresa y y también otra otra cosa que se mencionó es que de verdad que no estábamos preparados ¿no? no estamos preparados así que igual yo creo que es un proceso duro ¿no? no hay la mejor recomendación nunca para poder despedir a una persona salvo que sea pues por casas justas o por otro tipo de esquema pero pero básicamente es la comunicación transparente no sé si alguno de ustedes quisiera complementar hay una hay una siguiente pregunta de giro lavado contestamos esta y luego continuamos con la con las siguientes preguntas de la encuesta ¿no? es ¿cómo han diseñado sus estrategias de total rewards en las empresas buscando mejorar la productividad de los empleados dentro de los espacios de teletrabajo? ¿no? los beneficios otorgados durante esta coyuntura del COVID han generado cambios de comportamiento sí efectivamente creo que las empresas han visto ¿no? un poco repregado las estrategias han estado ligadas más a cómo mantener el compromiso de los empleados más que esperar creo que ninguno de ¿no? esperaban que se incrementen los beneficios al contrario todos se están poniendo ¿no? de su parte ¿no? vamos a profundizar para poder continuar con los resultados de la de la encuesta ¿no? más adelante ok la tercera parte ¿no? de la encuesta mencionaba hizo énfasis en todo caso en las expectativas laborales ¿no? la pregunta estuvieron relacionadas con el acompañamiento de la organización ¿no? capacitación para los nuevos retos que las empresas les asegure una estabilidad laboral trabajar en condiciones seguras donde se respeten los protocolos de salud que la empresa le proporcione una forma segura de transporte ¿no? que la empresa se preocupe por el bienestar físico y psicológico que la empresa cuente con iniciativas de responsabilidad social que exista un cambio de actitud en mi grupo de trabajo mayor empatía y humanidad trabajar con un grupo integrado que la empresa o jefe me proporcione mayor flexibilidad y trabajar con la modalidad de teletrabajo entre los resultados que hemos obtenido ¿no? de las 500 personas que respondieron ¿no? nuevamente está la preocupación por las condiciones donde se respetan los protocolos de salud ¿no? un 56% ¿no? marcó esa opción y que desea mantener las condiciones de trabajo si ya cruzamos con otras variables que mencionó Diego podemos tener ¿no? que el 64% encuestados con cargos gerenciales espera trabajar con un grupo integrado y los practicantes desean mayor flexibilidad ¿no? y eso de alguna manera se ve repetido cuando vemos el tema de generacional donde dice que los más jóvenes la generación Z y los young millennials esperan trabajar en compañías que respeten los protocolos de salud y que los jefes brinden mayor flexibilidad ¿no? más allá de eso son tendencias que se presentan dentro de las organizaciones en donde la flexibilidad ¿no? la creatividad ahora que necesitamos para innovar en nuestros procesos o en las nuevas formas de acercarnos a los mercados ¿no? son importantes para poder transformar la forma de hacer las cosas ¿no? Carlos o José Carlos ¿usted cómo ven estos resultados acerca de las expectativas? ¿no? ¿cuáles creen que qué acciones son las que representan para ustedes los mayores retos implementando para ser implementados en esta realidad que mencionaron ¿no? que no va tenemos que adaptarnos a otros medios mecanismos de hacer las cosas yo creo que el principal desafío para las compañías es que dentro de lo posible dentro de lo que el mercado lo permita las compañías sigan avanzando sigan produciendo sigan vendiendo sigan ofreciendo servicios que tienen que ofrecer etcétera y eso no es fácil ¿no? porque tú en una compañía tienes diferentes tipos de colaboradores tienes algunos que trabajan en las oficinas que están en áreas staff a los que sí podías mandar a su casa hacer teletrabajo y en cierta forma mantenerlo seguro en su casa obviamente con otro contexto diferente y con una problemática seguramente muy diferente sobre todo para las mujeres porque las mujeres llevan una carga muy pesada con eso del teletrabajo porque se le juntan las obligaciones de trabajo con las de su casa y sobre todo en sociedades como las nuestras pero también tienes otro público porque otros públicos a veces que tienen que hacer su trabajo ¿no? por ejemplo las empresas que tenemos fábrica de acción tenemos gente que tiene que seguir produciendo entonces tienes que asegurarle las condiciones de salud y seguridad óptimas no solo adecuadas sino las más óptimas para que se sientan tranquilos de ir a trabajar en un ambiente donde no se van a contagiar y por otro lado hay empresas también como las nuestras donde ahí tenemos gente que tiene que salir a vender y otra vez tienes que garantizar no solamente condiciones de trabajo seguras darle todos los elementos de protección para que se sientan bien sino también inyectarles ánimo para que salgan a vender en un entorno donde muchas tiendas están cerradas restaurantes están cerrados etcétera cómo fortaleces cómo haces que eso no se caiga y eso es la parte quizá más difícil nosotros en la compañía lo que hicimos fue volcar a toda la gente que estaba en el staff y que obviamente vio disminuida su carga de trabajo porque efectivamente por el tema de la reducción de gastos muchos proyectos se quedaron en el aire en stand-by simplemente no se hicieron muchos procesos no siguieron avanzando entonces lo que buscamos fue que las personas los dedicaran a dar aliento a la gente que estaba trabajando a la gente que estaba a nuestros vendedores que estaban en la calle vendiendo entonces es llamarlos es tener un programa de llamadas semanales donde les les damos ánimos les decimos estamos con ustedes les preguntamos si tienen algún problema alguna necesidad y ellos así de una u otra manera se sienten al menos reconocidos no es fácil no es fácil para nadie no es fácil para que esté en su casa pero peor todavía no es fácil para el que está en la calle vendiendo o está en una fábrica produciendo y tiene que movilizarse todos los días a la compañía entonces es un entorno complicado al que hemos tenido que responder de diferentes maneras gracias Carlos José Carlos si voy a ser un poquito radical con mi respuesta entendiendo que es una situación para todos los que estamos trabajando los que no estamos trabajando los que trabajamos en empresas que están produciendo los que trabajamos en empresas que no están produciendo o no están en actividad me pongo a pensar al 2019 donde hablábamos hablábamos mucho sobre el tema del cambio hablábamos mucho del tema de la transformación digital hablábamos mucho de esta transición que hay que hacerlo despacio que hay que ir rápido que hay que tener un acompañamiento que no estamos listos que si estamos listos y ahora muchas compañías todas nos hemos reinventado todas algunas se han reinventado por completo otras en algún porcentaje pero todas nos hemos reinventado como personas todos nos hemos reinventado estamos trabajando en casa tenemos más cuidados al salir en el trabajo muchas ha habido muchos emprendimientos estoy leyendo algunas de las preguntas sobre qué hacemos ahora que estamos saliendo de la universidad qué consejos nos dan hay muchas empresas que se han creado de cero todo el tema del delivery todo el tema de los implementos de seguridad de cuidado que tenemos que tener en esta pandemia entonces creo que hay una gran frase que un gran amigo me decía es ¿cómo te quieres parar frente a la vida? ¿como víctima o como protagonista? nadie dice que va a ser fácil pero es un momento para reinventarnos ver en dónde hay oportunidades hemos visto negocios completos que se han reinventado porque no no podían seguir adelante entonces hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío y ver en dónde podemos aportar de acuerdo a nuestras capacidades a nuestras competencias de acuerdo a la realidad que se está viviendo y entender que somos ciudadanos del mundo y quiero hacer una reflexión un poquito del punto anterior si bien es cierto ninguno estuvo preparado o estamos preparados para esta situación lo cierto es que en el momento más global que estamos viviendo en esta época y tenemos información de todo el mundo no tuvimos la humildad de darnos cuenta de que lo que pasaba al otro lado del mundo iba a llegar luego pasó en Europa en Italia y en España y nosotros no va a llegar acá está controlado y pudimos hacer muchas cosas como país como empresas como personas para estar mejor preparados y yo creo que ahí hay un mensaje una reflexión de humildad de humanidad de tratar de entender que esto venía y que pudimos prepararnos mejor creo que esta esta enseñanza que nos da un poco la vida debiéramos profundizar analizar cada uno y ver cómo sacamos provecho y seguimos adelante no es un tema puntual en el cual pasamos el río y está es un momento distinto el cual tenemos que aprender a llevar y esperemos que este periodo que estamos viviendo que va a ser largo sirva también de aprendizaje no solo enfocarnos de repente en las labores o el trabajo tradicional sino ver nuevos emprendimientos y nuevas formas de generar valor a la sociedad gracias joseca diego diego listo continuando continuando ya con la presentación vi también un par de preguntas por ahí que se referían acerca del acompañamiento de la organización y es algo que también quisimos preguntar y nadar a los encuestados y para aterrizar un poquito más justamente este acompañamiento pusimos cuatro opciones una era capacitación sobre herramientas tecnológicas nuevas a utilizar creo que una de las principales características de esta pandemia y cómo ha afectado nuestra dinámica de trabajo ha sido justamente eso al trabajo remoto a soportarse y a poder hacer herramientas tecnológicas luego capacitaciones técnicas para mi función a través de coaching mentoring o a través de acompañamiento psicológico lo más fuerte la preocupación está concentrada acerca de cómo usar las nuevas plataformas las nuevas herramientas las nuevas soluciones el perfil del profesional peruano le tiene miedo a la tecnología lo han demostrado en este post aquí algo bastante particular no hemos mostrado en los resultados pasados pero a través de las respuestas generacionales los más pequeños han sido los más no sé cómo decirlo los más juiciosos no son las personas que hablan más alto en todas sus regresas han sido los que han dado mayores puntajes y tanto en miedo como en las expectativas son los que uno sienten más miedo y los resultados son inversamente proporcionales a los de los baby boomers los de la generación sepa ya en milenia son los que persiguen o los sienten más miedo mientras que los de los baby boomers sienten menos miedo lo mismo sucede con las expectativas los de la generación Z y los young milenia son los que esperan más iniciativas y más cosas de sus empresas mientras que los baby boomers ya no tanto ahora hay una reflexión muy interesante quizás hoy ya le estemos diciendo un poco adiós al baby boomer en el trabajo presencial tengo varias personas conocidas de que en sus empresas dicen oigan las personas que tengan más de 60 65 años se van a incorporar a partir de julio julio pero ya dices oye qué tanto quiero volver si no es seguro ¿no? entonces seguramente seguirán acompañándonos con todo su expertise con todo su conocimiento pero sí creo que el día de hoy les estamos diciendo adiós desde una manera desde un trabajo presencial ¿no? y bueno un dato interesante fue que más del 62% de participantes consideran el acompañamiento psicológico como una de sus mayores expectativas ¿no? imagino que han sido lo que en lo que están más preocupados justamente el estar quizás encerrados en un solo lugar y tengan que compartir muchas tareas al mismo tiempo en un mismo espacio consideran que necesitan este acompañamiento psicológico ¿no? y cerramos este estudio con una pregunta que creo que nos da hoy buenas noticias ¿no? y es preguntamos así como te preguntan en la gestalt en las encuestas de clima laboral a pesar de todo consideras que este es un buen lugar para trabajar nosotros quisimos preguntar a pesar de todo ¿no? ¿consideras que tu desempeño laboral durante esta cuarentena ha mejorado se ha mantenido igual o ha empeorado y tenemos que casi el 67% de los encuestados considera de que su desempeño se ha mantenido o ha mejorado y como les comentaba yo creo que estas son buenas noticias para las empresas empezamos a romper un poco y sobre todo si es que en nuestras compañías tenemos líderes que están pensando de que no el trabajo es mejor si es presencial porque puedo tener una supervisión más directa más cercana puedo ver lo que están haciendo y yo creo que hoy estamos demostrando de que no necesariamente es así ¿no? pero me gustaría que esto nos lo confirmen justamente los líderes de empresas que hoy concentran muchos colaboradores y se mantienen operando no sé si José o Carlos tienen algún comentario sobre esto quizás personalmente nos puedan decir cómo consideran que han visto el desempeño de sus equipos de trabajo en esta cuarentena A ver este permítame si tienes el desempeño laboral ha evolucionado y y ahora sí podemos decir que la productividad ha incrementado sí es cierto ¿por qué? porque tenemos gente que está trabajando desde su casa y parece mentira la jornada de la casa sí es más intensa porque no hay división entre una reunión y otra se viene a una y comienza a otra el destituido laboral la productividad laboral digo yo puede incrementar significativamente pero el desafío no es ese necesariamente el desafío es cómo mantener eso futuro cómo mantener eso de aquí en adelante ¿no es cierto? porque el home office el trabajo vamos a llamarlo ha llegado y se va a quedar mucho tiempo va a ser imposible que la gente vuelva a trabajar como eran las oficinas no van a poder estar llenas de cuentas las oficinas van a tener que estar ocupadas en menos del 45 de su capacidad precisamente para fomentar ese ambiente ese entorno entonces la realidad va a tener que ser muy diferente por ejemplo tenemos que pensar en escenarios donde haya gente que se va a quedar en su casa y hay que fijar reglas horarios hay que fijar horarios donde se puedan tener reuniones horarios donde no horarios donde podamos llamar a la gente horarios donde no podamos hacerlo etcétera porque realmente ese es el el futuro que nos espera ok perfecto José Carlos no sé cómo se viven las cosas en Naje considero que en este momento se han roto muchos mitos hoy estamos trabajando mucho más que antes mucho más productivos llegamos puntuales a nuestras reuniones nuestras reuniones son muy ejecutivas acá van rápido con mucha acción con mucho plan de trabajo con mucha definición probablemente cuando trabajamos de forma presencial yo coincido con Carlos en que esta nueva forma de trabajo ha llegado para quedarse de hecho que al inicio costó como todo cambio pero veo muy positivo y con muchos beneficios que nos permiten estar a la altura de un momento tan complejo para digamos atender las múltiples variables que se están generando en esta situación si no pudiéramos haber tenido a todo el equipo digamos muy concentrado y motivado y enganchado con todas las herramientas tecnológicas de soporte y enfocándonos en sacar las cosas adelante probablemente nos haya costado más y nos hubiéramos demorado más en el tiempo también considero que es clave insisto no solo de cara a los colaboradores sino a tu equipo directo la constante comunicación soporte y apoyo y alineamiento en las decisiones considero que no solamente en el ámbito digamos de las posiciones administrativas sino también en todo el modelo de negocio todo lo que es las plataformas online o e-commerce y todo el proceso de distribución de cobranza este está cambiando de manera muy muy rápida y y eso está se está repensando posiciones formas de trabajo y ahí entra de manera muy importante el equipo de talento humano para poder acompañar y desarrollar y sobre todo en la gestión del cambio creo que hemos hablado mucho en años anteriores sobre la gestión del cambio y hoy está viva y es constante y y mitos se derrumban o sea el home office era un tema muy muy fuerte en muchas reuniones hoy ya esa barrera se rompió y esa es la primera de muchas hoy creo que todas las organizaciones de manera muy profunda están cuestionando su modelo de negocio para hacerlo mucho más ágil mucho más digital mucho más interactivo mucho más rápido mucho más flexible y creo que ahí como talento humano tenemos un rol clave para acompañar ese cambio en las organizaciones excelente excelente bueno ya para para ir culminando me gustaría que que cada uno de nosotros pueda cerrar con alguna con alguna reflexión aunque antes de la reflexión vamos a responder una pregunta de Info Capital Humano ¿cuáles fueron los principales objetivos a los que nos enfrentamos después de la pandemia? yo sinceramente no sé cuándo va a ser después de la pandemia ¿no? como ya hemos venido conversando creo que esto no hay un punto en el tiempo donde empecemos a gestionar diferente creo que es hoy cuando empecemos cuando tendremos empezar a repriorizar un poco las cosas que son importantes y empezar hoy a cambiar un poco nuestro estilo ¿no? no sé si Carlos o José o Susana quieran compartir algo yo quisiera hacer alusión a los a los retos que vienen más adelante y yo creo que aparte de lo que hemos hablado de teletrabajo pero el gran desafío que tenemos es cómo replantear nuestros procesos de recursos humanos para hacer frente a esa nueva realidad o sea el tener gente que está trabajando en su casa el tener gente que está trabajando en varios lugares implica replantear nuestros procesos de desempeño de talento de cultura de clima porque obviamente la concepción con que fueron diseñados estos procesos ha cambiado y seguirá cambiando ¿no? otro desafío que tenemos es digitalizar la función de recursos humanos o sea tenemos que usar más los medios digitales para ser más ágil y eficiente para que la gente de su casa pueda tener la misma conexión que tenía en la oficina para no depender de personas que respondan frente a dudas sino que todo ese proceso sea digital ¿no? y un tema más es poner foco en la experiencia del empleado en la experiencia del colaborador tenemos que aprender a escuchar a nuestra gente mucho más de todavía de lo que la escuchábamos cuando estamos en la oficina porque ahora en muchos casos va a estar lejos entonces cómo estamos atentos a sus necesidades cómo estamos atentos a su problemática la problemática particular que cada uno tiene y cómo los ponemos al tanto de los temas que están pasando en la compañía creo que eso va a ser muy importante sobre todo desarrollando capacidades para que los líderes puedan gestionar el cambio permanente y no pierdan perspectiva de futuro o sea cómo gestionan el día a día y cómo sin perder la perspectiva de futuro creo que es un entorno bastante desafiante en el que estamos y no dudo que tenemos que estar a la altura porque el futuro ese futuro que a veces lo veíamos tan lejano ya llegó ya llegó y no llegó de la manera que lo esperábamos llegó de una manera inesperada y muy diferente a lo que habíamos pensado yo considero que este momento que es un momento de transición es una excelente y gran oportunidad una gran oportunidad para que todos nos reinventemos nosotros como personas las compañías en general los países y las personas y las empresas que tomen esa iniciativa estarán mejor preparadas para el post cuarentena o post COVID cuando me refiero a post COVID me refiero ya luego de la vacuna y ese momento es el momento de atrevernos y atrevernos a hacer cosas disruptivas hacer cosas nuevas y hoy más que nunca lo que menciona Carlos es cierto programas pensando integralmente en un solo en una sola solución para todos creo que ya no tiene cabida hoy las soluciones van a ser casi casi individuales casi casi individuales la única forma para lograr eso es teniendo el apoyo de la tecnología y a eso estamos actualmente y a eso nos enfrentaremos lo único que ha generado esta pandemia global es que se acelere todo que sea mucho más rápido de repente hemos adelantado cinco años pero eso iba a ocurrir en algún momento hoy de alguna forma nos han empujado y está en nuestras manos tomar este desafío y este momento como un gran reto para reinventarnos probablemente nos equivoquemos y mucho en el camino pero debemos atrevernos porque si nosotros nos quedamos esperando que acabe todo este proceso y que las cosas vuelvan a ser como eran antes probablemente fracasemos es el momento de atrevernos a cruzar a estar presentes en este momento difícil de cambio para prepararnos para el futuro que será el próximo año las cosas no van a regresar a como eran antes y ahí está el gran reto y creo que como talento humano como gestión humana en este proceso de cambio debemos estar al lado acompañar a las organizaciones para tener un éxito en este proceso de cambio excelente y totalmente de acuerdo con lo que han comentado a mi me gustaría simplemente agregar algo ya final una reflexión final creo que hoy nuestro público está en la acción humana en los recursos humanos la participación está ahí y creo que este es un momento en el que tenemos el foco puesto sobre nosotros ¿no? se habla que antes hace unos 20 años los que lideraban las compañías eran la gente de finanzas tienen que ver las inversiones qué sé yo hace unos 10 años giró hacia los gerentes generales y yo creo que hoy el foco se centra hacia los que lideran los recursos humanos ¿no? hoy los líderes antes de tomar los líderes de negocio antes de tomar una decisión voltean a ver y dicen recursos humanos ¿tú qué dices? ¿estoy bien? ¿lo hago o no lo hago? y como dice José es una excelente oportunidad para empezar a marcar el camino ¿no? yo diría ¿cómo queremos ser recordados? ¿no? ¿queremos tener una gestión 100% transaccional? ¿queremos ser reconocidos como operadores logísticos en donde nos encargamos simplemente de lo único que se necesita para seguir operando o queremos ser reconocidos por estar un paso adelante y como dice bien José hay que hacer un poco más disruptivos atrevernos arriesgarnos a tomar decisiones que nos permitan finalmente mantener el nivel de liderazgo de nuestras compañías y que nos permitan seguir siendo exitosos en el futuro Susi no sé si tú nos comentes algo Sí ya ya para cerrar como bien mencionas Diego ¿no? y le agradezco a Carlos y a José Carlos por todos los aportes que hemos recibido el día de hoy bueno yo también reitero el hecho que la gestión humana tiene ahora una siempre la ha tenido pero que ahora estamos como que en platea estamos viendo todo y estamos de una forma siendo consultados de qué cosa debemos hacer dado que el foco es el colaborador es el colaborador mantener la salud porque si finalmente sin salud no podemos hacer nada siempre lo decimos pero ahora más que nunca lo sentimos muy cercano no sea directo o indirectamente no tenemos de verdad personas que han sido afectadas por el COVID y es lamentable la situación en donde a través de esta enfermedad hemos encontrado forma de unirnos ¿no? habría una de las cosas que creo que se ha evolucionado si ha evolucionado en estos tiempos es como ¿no? la cooperación el compromiso ¿no? se ha acrecentado en estos últimos días ¿no? y alguna forma de ponernos en el lugar del otro también ha sido muy importante para poder seguir motivando a nuestros equipos de trabajo ¿no? como bien dijeron esto es una situación que no va no vamos a regresar a esquemas de antes ¿no? nuestros sistemas de trabajo se han modificado las regulaciones las regulaciones laborales se están modificando y en ese sentido también ojalá que podamos lograr una integración en todos los sectores o en todos los en todas las industrias ¿no? y podamos tener una respuesta positiva del Estado con respecto a estos temas ¿no? y en adición a ello ¿no? muy importante lo que se mencionó la transparencia la comunicación ¿no? y tratar de hacer siempre lo correcto hemos visto algunos comentarios ¿no? que se sienten explotados ¿no? y que se hace ¿no? la gente sigue trabajando por temor al despido que era son temas que han salido recogidos dentro de la encuesta ¿no? el que cambien nuestras condiciones laborales el que cambien ¿no? este tema de ingresos salariales ya hemos visto que muchos muchos compañeros amigos se han visto en esta situación pero no hay que tirar la toalla no hay que tirar la toalla hay que reinventarse ver ¿no? el vaso medio lleno como bien dijo Joseca ¿no? y tratar de transformarnos ¿por qué? porque sí puede ser ¿no? el empujocito que necesitamos para tener un mejor futuro ¿no? finalmente ya para cerrar ahora sí ¿no? esta discusión ha sido súper interesante que da para mucho más ¿no? y las preguntas de una forma así lo confirman y supone muchos retos muchos retos para la gestión de personas en cambiar la cultura en cambiar la mentalidad en cambiar ¿no? y ver cómo gestionamos los cambios dentro de las empresas para seguir adelante ¿no? los nuevos mercados y la nueva forma de llegar a los clientes y este contexto de tecnología y digitalización que en estos dos meses ha avanzado como bien dicen cinco o diez años hacia ¿no? aceleradamente ¿no? es algo que ahora nos toca vivir y son competencias que tenemos que ir ya aceptando que aún así nos sintamos lejanos ¿no? decías no, la tecnología no va conmigo ahora eso no puede ser así ¿no? creo que muchos de nosotros ya se conocen más de cinco o seis plataformas para hacer videoconferencias ¿no? y para poder colaborar con equipos de trabajo que antes decíamos no eso no va conmigo ahora va de todas maneras va y bueno nuevamente José Carlos y Carlos muchas gracias vamos a prender nuestras cámaras un ratito para para despedirnos de todos ustedes y agradecerle por su atención gracias José Carlos ¿no? por tu tiempo a Carlos también desde México un abrazo fuerte ¿no? que te sigue yendo súper bien ¿no? en los retos que tienes allá ¿no? Diego mil gracias a Catapulta por todo el soporte ¿no? en la procesamiento de información ¿no? y todos estos datos interesantes que nos ha llevado a reflexionar acerca de nuestro rol dentro de recursos humanos y y de verdad ponerlos en práctica ¿no? ya como bien dijo José Carlos ¿no? y es que va a llegar va a llegar ya llegó ya llegó y nos despeinó a todos ¿no es así? ¿no? el tema es cómo nos ponemos otra vez bonitos para para seguir siendo sentirnos ¿no? que tenemos las suficientes competencias ¿no? y las actitudes positivas para poder reinventarnos y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos esperamos tenerlos en una siguiente oportunidad cualquier cosa pueden seguir dejando sus contactos en a través del chat y no sé si unas palabras finales de Carlos Diego y José Carlos a ver yo solamente yo solamente dejaría dicho de que a pesar de la de las circunstancias este tenemos que tener fe que vamos a salir de esto ¿no? que esto en algún momento va a pasar va a demorar sí pero tenemos que estar preparados para ese nuevo futuro esa nueva realidad como se dice ahora que vamos a hacer pero como ya lo han dicho también poniendo a la gente por delante la gente es lo más importante y creo que en estos tiempos se ha requisitado nada suerte a todos y salgamos de esto pronto bueno yo quiero mencionarles y coincido con Carlos de las situaciones más desafiantes más complejas más adversas siempre como sociedad hemos salido adelante la historia nos avala y esta no será la excepción como le contaba a unos colegas vamos a aparecer en los libros de historia universal así como en otras épocas hemos aparecido yo creo que es momento de regresar a las bases de la sociedad no olvidarnos de la solidaridad que el equivalente en la empresa es el trabajo en equipo no olvidarnos que hay muchas cosas que tenemos que pensar desde desde el fondo desde la base entender cuáles son nuestras motivaciones probablemente muchos sean la familia sea la familia nuclear y regresar a esas bases y buscar esa esa variable que te engancha que te motiva porque efectivamente hay momentos complejos y eso es lo que te da esa fuerza esa fuerza interior que te ayuda a sobrepasar estos desafíos complejos los que son por ejemplo deportistas cuando tienen que correr una maratón me cuentan siempre que hay un yo no corro pero bueno me cuentan que hay un hay un momento en que en que ya ya no das más y cuando logras vencer eso ya ya solamente fluye y y y pasaste ese ese momento difícil creo que esta es una situación que nos ha puesto la vida que nos ha puesto a todos y que con mucha humildad con mucho coraje con mucha unión saldremos adelante y estoy seguro que saldremos adelante fortalecidos muchas gracias a Catapulta muchas gracias a la UPC un placer estar con ustedes la verdad que le he pasado muy bien excelente gracias a ustedes sinceramente por el tiempo por la super buena disposición con toda la preparación de este webinar que lo hemos hecho con mucho cariño y yo quería reforzar un poquito la idea de la aceptación de la aceptación como clave para seguir adelante hay muchas personas que piensan no como las cosas van a volver a ser como antes no voy a empezar la dieta el lunes voy a empezar a salir a correr cuando dejen de que podamos salir a hacer ejercicios no las cosas nunca más van a volver a ser como antes y si nos demoramos en aceptar eso nos vamos a demorar en emprender este proceso de cambio que necesitamos emprender ya entonces ese sería mi principal aporte y nada una vez más gracias y esperamos vernos pronto listo ok muchas gracias buenas noches y hasta pronto gracias chau chau Gracias.